¡Aló, aló! José Teleche, te estoy esperando. ¡Aló, aló! El Chepe Lengua, a ti también, mano a mano, cara a cara. Sí, este viernes, ¿me van a dejar en fuera de lugar? ¿Se van a llevar la play de Ardenformen? Nos vemos a las 6 de la tarde, un live imperdible, la gran final, para saber quién es quién, mano a mano, cara a cara, los espero.